Mirando a través de la ventana Tardes lluviosas que solíamos caminar Tomados de la mano y enseñándonos a amar Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y te olvidaste de mí De mí, de mi amor Y de mi amor Cuando tú te fuiste de mí, me quise morir Pero ahora comprendo que a mi lado no serías feliz Recuerdo las noches en que hacíamos el amor Tu cuerpo desnudo invadiéndome con su pasión Pero eso ya pasó y nunca más volverá a ser Porque tú te fuiste y te olvidaste de mí De mí, de mí, de mi amor De mí, oh mi amor No, 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 no Gracias por ver el video